El Banco de México informó que en diciembre del año pasado, los mexicanos residentes en el extranjero enviaron al país 2.336.4 millones de dólares por concepto de remesas, monto 6.2% superior respecto al reportado en igual mes de 2015. De acuerdo con el reporte de Banxico, durante 2016 los ingresos por remesas familiares sumaron 26.970 millones de dólares. Señaló además que de enero a diciembre de 2016, el número de operaciones fue de 91.47 millones, cifra 7.97% mayor comparada con el 2015 con un monto promedio por remesa de 295 dólares. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión